Mi nombre es Roberto Hernández Vázquez, vengo del estado de Oaxaca y pertenezco al grupo étnico zapoteco de la Sierra Sur. La educación yo espero, primero quiero como entenderla y la concibo como un proceso formativo, puede facilitar construir otro tipo de conocimiento ajeno al que ya poseen y en este sentido espero que la educación sea una puerta, una vereda en el cual se puede transitar para construir muchos otros mundos posibles. Mi nombre es Ila del Carmen Ramírez Vázquez, vengo de Villahermosa, Tabasco. De la educación espero que mejoremos continuamente, que la educación sea capaz de formar estudiantes que desarrollen competencias y habilidades en el campo laboral. Soy Jaime Arias Gómez, soy del estado de Chiapas, de la etnia soque. La educación, aparte de que es formadora, espero mucho que sea integradora durante el desarrollo profesional y cuando egresemos de una universidad para incorporarnos en un campo laboral. Las condiciones a veces son muchas y absurdas, a veces también. Para nosotros los estudiantes indígenas es un reto poder ingresar a los sistemas universitarios, de entrada porque existe una barrera lingüística, una barrera epistemológica y que son deficiencias tal vez que uno muestra, pero el sistema educativo no valora o no reconoce las otras fortalezas que uno ha construido a lo largo de la vida. La accesibilidad y el contexto son dos categorías muy fuertes para la educación indígena, ya que normalmente las universidades interculturales o indígenas se sitúan en comunidades rurales y esto apoya a los estudiantes a desenvolverse más en su medio en el que conviven. En general, la universidad, digo, para nosotros que provenimos de pueblos originarios, encuentro que hay una oportunidad de ingresar en las universidades, el costo, en ciertas universidades, el tipo de evaluación o el nivel de evaluación, en otros, los temas que incorpora y nos proporcionan a nosotros, en otros asuntos también nos permite reflexionar el conocimiento universal, pero también la sabiduría local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!